hola amigos hoy vamos a sacar 5 logros fáciles de este juego de pescar que se encuentra en el servicio de xbox game pass y si cuentas con el servicio puedes descargarlo gratis vamos a iniciar pulsando cualquier botón aquí le damos en omitir le damos en jugar elegimos este mapa y le damos en jugar podemos cortar los vídeos presionando el botón a creamos a nuestro personaje presionando el botón b y aquí vamos a iniciar el juego lo primero que vamos a hacer es presionar el botón de back vamos a la pestaña de cañas de pescar y le vamos a dar al carrete ahora tenemos que volver a poner todo ponemos todo en su lugar y nos saltará el primer logro este logro sale por personalizar una caña de pescar seguimos por aquí presionamos y para sacar la caña y aquí nos van a enseñar a pescar seguimos las instrucciones volvemos a lanzar el anzuelo para poder pescar un pez esperamos un poco hasta que un pez muerda el anzuelo ahora jalamos el sedal presionando el botón de rt después de pescar el primer pez nos saltará el siguiente logro este logro sale por pescar nuestro primer pez ahora vamos a seguir el marcador amarillo vamos al punto amarillo les recuerdo que estos logros los puedes usar para completar tus misiones reward o para subir tu gain score si quieres completar tus misiones reward te recomiendo hacer un logro al día y así todos los días les recuerdo que voy a estar sacando logros fáciles y rápidos de los nuevos juegos que vayan entrando al servicio de xbox game pass seguimos el punto amarillo vas a encontrar todas las bellas y las ruedas de aquí como taylor's tackles un nuevo pez run por mi amigo sofia además de eso vas a encontrar los paredes de noticias los puestos, los puestos, una habitación y un garaje para fácil acceso a la transportación y una flecha para ti mismo aquí hablamos con el vendedor seguimos las instrucciones ahora seguimos el punto amarillo aquí le vamos a dar al mapa que está aquí le damos en el bote y aparecerá aquí subimos con el botón x y nos saltará el siguiente logro este logro sale por subir a un bote por primera vez bajamos del bote y ahora lo que tenemos que hacer es pescar otro pez lanzamos el anzuelo esperamos un poco hasta que el pescado muerda el anzuelo y recogemos el sedal presionando el botón de rt con esto conseguimos el segundo pez presionamos a para liberar el pez seguimos por aquí y seguimos el punto amarillo aquí vamos a volver a pescar otro pez lanzamos el anzuelo lanzamos el anzuelo y esperamos un poco hasta que el pescado muerda el anzuelo jalamos el sedal y aquí con la palanca de cruz vamos a estar moviendo la resistencia del sedal para que no se rompa vamos a ir poco a poco después de pescar este pez este pez nos saltará el siguiente logro este logro sale por pescar el tercer pez seguimos el punto amarillo hablamos con el guardabosques seguimos por aquí y vamos a presionar en este cartel y nos saltará el siguiente logro este logro sale por completar todo el tutorial estos son los 5 logros más fáciles y rápidos que le puedes sacar a este juego si te gustó el video puedes dejarme un like, comentario y suscripción y no te olvides de darle play y no te olvides de darle play y no te olvides de darle play